Música Sí, buenas, gracias por llamar a CIMS, los siguen que podemos servirle. Ah, bueno, sí, claro, es estar en procesos en unos minutos. Gracias. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. ¿Cómo está todo? ¿Cómo le ha tratado su trabajo? Ah, todo va muy bien, hasta ahora. No hay presión, nada, ¿verdad? No, no, todo va muy bien. De hecho, ya me iba. La llamada de la gente ha estado constante. Claro, sí. Oh, qué bueno. Me dijo que ya se iba. Sí, sí, porque ya se iba. Pasa buena tarde. Gracias. Esa muchacha se ve muy bien. Muy bien se ve esa recesionista. Sí, buena gente, ¿y usted llamándome? Sí, Flor, discúlpame por llamarte en tu día libre, pero tengo una noticia que darte y creo que te va a gustar, te va a encantar. Sí, qué sé. Mira, he estado observando que tú eres una muchacha joven, simpática, muy bonita y me gustaría que ocupara otro cargo, no ese que está ocupando. Me gustaría dar tal cargo de secretaria, ¿qué te parece? En serio, me parece bien. Pues entonces mañana discutimos eso por aquí, mañana tú entras. Perfecto. Sí, mi vida, dime. ¿Qué tú haces, mam? No, aquí, que me iba a cambiar para ir al trabajo. Mira, maico, que me tiró, que tenemos un trabajito por ahí. Ah. Mira, tú sabes que yo estoy retirado de la calle, ¿no, verdad? Sí. Pero tú sabes que yo soy misterioso contigo. A mí no me gusta eso, eso, esa llamadera que tú tienes y esa vaina. Está bien, mi amor. Yo me voy a cambiar ahora para irme al trabajo. Está bien, déjame ver qué me dice maico. Barón, barón de Dios, ¿te me estaba escondiendo, líder? No, hombre. No se le esconda a la iglesia. Cristo le ama y quiere salvarle. A veces a usted se le esconde a los ojos del humano, a los ojos del patola, cualquiera. Pero nunca se le esconda a Dios porque los ojos de Dios están ahí. Mira, con una estrella observando la verdad. Sí, eso es verdad, usted dice. Mire, barón, si Dios hoy le ha permitido a ustedes que yo le predique porque tiene propósito con usted. Y Dios nunca es tarde para aceptarlo. Así que, por favor, acepte. Barón, barón, mire, yo estoy esperando un pan a mío que no tengo ni un peso. Hoy es sábado y lo que quiero es salir a hacer una vuelta para buscarme un efectivo. ¿Usted se puede ir a dejarme solo? Barón de Dios, como la iglesia es prudente, dicen que la iglesia no es prudente. Eje, me lo digo, yo le digo. Ay, papá, que lo que hay, tranquilo. ¿Usted sabe por qué yo lo voy a dejar? Porque dicen que nosotros los cristianos no somos prudentes, pero sí somos prudentes. Dios le bendiga y quiere todo le ama, barón. Amén, hermano. Es parte de Dios. Barón, cuídese por ahí. Barón, se me va a ayudar a todos, barón. Eh, oye. ¿Qué es lo que es con la vuelta? La vuelta es la siguiente. Tú sabes que hoy es sábado y estamos sin ni uno. Yo tengo un meneíto, una gente ubicada por ahí. Hay que darle un tumba. ¿Y tú traiste tu motor, verdad? Ya, yo ando en él ahí y activo. ¿Tú necesitas dinero para hoy? Claro. Pues vamos a darle, vende una vez. Dale, para que darte loco, vámonos. Ese pato si habla, eh. Cristiano, ¿de qué? Ok, buen día. ¿Y usted, licenciano? Muy bien, gracias. Discúlúlpame que tomas tu puerto, pero tenía solo que hacer más. Sí, gracias. Y le he estado chequeando su información y mirando su puerto. Cabe resaltar que usted es una joven muy bella, muy atractiva, muy simpática. Y está bien preparada, no como para estar aquí. Usted debería estar conmigo en recursos humanos. Y ahí usted estará ganando algo más de dinero, una buena posición. Sí, me parece. Y le va a ir sumamente bien, se lo garantizo, que le va a ir sumamente bien. Pues a partir de ahora, usted empezará a tomar su puerto, le estoy mandando la información. Pero se siente esa inconfianza, ¿verdad? Nosotros como tensa, nerviosa. Ah, claro. Sabe que tenemos tanto tiempo trabajando y... Mire, ayer, cuando usted salió de aquí, o ayer o antes de ayer, no me acuerdo, pero me di cuenta que usted es una joven, pero muy bella y atractiva. De hecho, no pude dormir pensando en usted. ¿Qué le pareció el carguito que yo le estoy ofreciendo? Me parece bien. Ah, usted sabe que nada es gratis, nada es fácil. Todo se consigue con algo a cambio. ¿Y qué quiere decir con eso? No se ponga así, le noto como nerviosa. No, pero... Pero póngase, estamos usted y yo solo aquí. No, pero, o sea, yo así no quiero nada, ¿no? Ven. No quiero nada, sí, me disminuyó demasiado. No, yo no quiero nada. No. Me voy. Usted es una mala agradecida. Yo hablándole de ponerla de puesto... Yo no quiero esa así, no. Le estoy dando un cargo que es invidiable, y usted hablando de dignidad. Sí. Se me va de mi empresa. Me voy. Y no te quiero ver nunca más para aquí, y te olvida del cargo. Me salió difícil, la muchacha. Con esta no se me dio igual que la sosa. Bueno, Raúl, yo necesito que mañana que me entreviste una de las cámaras que se van a ir a la cocina, porque pasó algo. Vecina, Dios le bendiga. La noto como media. Estoy aquí en mi casa y la noto como media. ¿Qué le pasa a usted? La votaron del trabajo. ¿La votaron del trabajo? Pero vecina, por eso no se puede llorar tranquila, porque a veces uno pasa por situaciones. Pero oígame, yo no sé cuál será el problema suyo, yo no sé cuál será su situación, pero déjeme decirle que nuestro abogado es Dios, y él es nuestro defensor. A veces pensamos que la justicia es la única que hace el trabajo, y queremos hacer daño. Pero oígame, yo no sé cuál es su situación, pero en este momento le digo que Dios va a ser su abogado. Crea lo que es así. Dios estará con usted. Dios le bendiga, vecina, de manera en especial, y lo que quiero que esté siendo. Dios le bendiga, que voy para el curso. Aló, Michael. Oye, esa vuelta no quedó ni inquida, loco. Hace mucho que tú y yo no mangábamos en una vuelta así como esa. Espérate, Michael. Espérate, te llamo ahora. ¿Qué fue, mi amor? ¿Qué te pasa? Me votaron. ¿Qué te votaron? ¿Y por qué? Sí, porque él quería abusar. ¿Abusar de ti? ¿Cómo así, mi amor? ¿Te quería violar? No te apures. No te apures, que este tipo me la va a pagar. El jefe tuyo fue. Déjame llamar a Michael, espérate. No te preocupes, espérate, espérate. Aló. Michael. Oye, te tengo una vuelta, mi loco. Oye, el jefe de la mujer mía no quería abusar de ella. Dale para acá, para mi casa, para que tú veas. Vamos a planear eso. Él no se va a quedar con ella. Dale para acá, te espero. No te apures, mi amor. Que ese no se va a quedar así con eso. Es increíble como en pleno siglo XXI hay personas tan estúpidas. Yo apreciéndole un puerto buenísimo y ella hablándome de dignidad. Espérate. Ay, mi madre, pero las cámaras de la oficina grabaron todo. Y yo dejé el disco duro y no lo... Ay, pero cuidado si la secretaria... Toda esa grabación, Dios mío. Pero mañana, no. Yo traigo esa mañana. Hoy no va nadie para allá. Que era Dios. Dime, muchachos, ¿y qué fue lo que pasó? El jefe era mujer mía que quiso abusar de ella. ¿Qué quiso abusar de ella? Y quiero hacer un vivo a ella y a él en su casa. ¿Y tú sabes dónde es el tipo de viven? Sí, el mío venga, conmigo me hicieron todo. Oh, podemos caer de allá, yo tengo todo arriba. Yo tengo motor preparado y toda la vaina. Ok. En la empresa SM, acaban de detener en este momento al gerente, el cual él quiso abusar de su empleada. En este momento ya están tomando medidas de coerción con la persona que acaba de cometer el hecho. Se apareció el director de dicha empresa, jefe, diciendo que aparezca la joven que trabajaba en el puesto para ofrecerle nunca lo mejor debido a la gran calidad que ella ofrecía a la empresa. Ella y sus familiares dicen el director que darían las puertas abiertas a los mejores puestos desde ya debido al gran trabajo, a la gran labor, a la gran lealtad que tuvo la joven durante los cinco años trabajando en la empresa. Así que esta información les llega a sus familiares para que desde ya comience a tomar los mejores puestos. Hasta aquí, con el team informativo. Mi amor, felicidades. Yo estaba dispuesto para llamarte a ese tipo hoy por ti. Sí, pero yo también quería matarlo, pero el vecino me dijo que tuviera fe que confía en Dios. Que nuestro abogado es Dios y él es nuestro defensor. Dios va a ser su abogado. Crea lo que es así. Dios estará con usted. 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 Gracias por ver el video.